¡Ay, me va chiquitita! ¡Oh, oh! ¡La Jerez! ¡Oh, oh! Me enamoré otra vez de una borrita que mira por la calle Ya la ubiqué, hice bien en donde vive mañana iré a buscarle Porque así soy de enamorado cuando me gustan yo las hago queridaje Ya la ubiqué y está bien esta morrita para enamorarme Me cuadro al cien y esta vez voy a invertirla en que me quede en la calle Escojo bien a mi ganado es material clasificado queridaje Y hace alguna ser mi queridaje Todas bien chulas no puedo negarle Mi corazón no se equivoca ni cualquiera me lo atorota Queridaje Queridaje Un queridaje que traigo Ya la ubiqué Ya la ubiqué y hice bien en donde vive mañana iré a buscarle Porque así soy de enamorado Porque así soy de enamorado Cuando me gustan yo las hago Queridaje Queridaje Ya la ubiqué y está bien esta morrita para enamorarme Me cuadro al cien y está bien Me cuadro al cien y esta vez Voy a invertirla en que me quede en la calle Escojo bien a mi ganado Es material clasificado Queridaje Y hace alguna ser mi queridaje Todas bien chulas no puedo negarle Mi corazón no se equivoca Ni cualquiera me lo atorota Queridaje Queridaje